¿Qué es la Iglesia Sagrada Corazón? Especialmente a las madres, a los padres de familia, a que no pongan en riesgo las vidas de sus niños. Pudimos ver algunas escenas que no eran lo más buenas posible. Sí, hacerles un llamado que no es garantía que vengan los menores, ponen en riesgo sus vidas y ponen en riesgo la vida de ellos mismos. Es lamentable las situaciones que se ven. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos está haciendo lo propio para poder apoyarles y poderles dar un mejor, apoyarles específicamente para que puedan salir de ese proceso. Nuestros consulados en frontera están haciendo todos los trámites específicos para poderles apoyar y darles la asesoría necesaria, así como jurídica y psicológica, para que puedan salir rápido de este proceso. Pero sí hacerle el conocimiento de la población que, por favor, no expongan más a sus menores y no se expongan ellos. ¿Cuál es el llamado que le hicieron ustedes a las autoridades estadounidenses para que hayan un mejor trato para estos migrantes que están de alguna manera resguardados en este tipo de casas o en este tipo de albergues? La verdad es que lo que nosotros pudimos observar es que el trato que ellos reciben es un buen trato. Nosotros estuvimos en los albergues. El gobierno de los Estados Unidos está haciendo lo propio e incluso está pidiendo ampliación presupuestaria para poder seguir atendiendo a los migrantes. No solamente guatemaltecos, sino que de otras nacionalidades. Y ellos están siempre atentos a podernos apoyar. Creo que eso ha sido de beneficio para ambos países, no solamente para Guatemala, sino que para Estados Unidos, que podamos trabajar de manera coordinada y conjunta. Y lo bueno de ahora es la buena relación y la comunicación directa que tenemos con ellos para poder saber de primera mano muchas de las cosas que no sabíamos anteriormente. Entonces, creo yo que ellos reconocen que hay un trabajo conjunto que tenemos que seguir haciendo, pero también nosotros agradecemos el trabajo y agradecemos el trato que le están dando porque hemos visto que es un buen trato a nuestros migrantes. Gracias.